Ya empieza Mujeres Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. ¡Muy bien! ¡Otro miércoles! ¡Un día de miércoles! ¡Qué lindo llegar al centro, chicos! ¡Hemos llegado al centro! Llegamos y iba cada uno mandando mensajes así con su situación bizarra, pero lo logramos. Y acá estamos en otro programa de Mujeres Alfa. Quien les habla es Sole Castro Virazoro. Y tenemos aquí a Yami Urcino, la chica de las mil caras. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Has llegado! ¡Ella! Tenemos a Seba Zapia, alias Mario Pergolini. Muy buenas tardes a todos. ¡Hola! ¡Ay, me emocioné! ¡Mentiroso! Y por supuesto, en los controles tenemos a Juli, la chica de los mil dedos. Y tenemos a Nico Praga. ¡Nah! ¡Pragana! Lo que pasa es que no solo decimos Praga porque estamos en confianza. Que es el productor que nos habla así con señas todo el tiempo desesperado, al chico que volvemos loco. Y hoy tenemos un temón, chicos. Tenemos el tema de hoy es hashtag mala foto. Sí, sí. ¡Uh! ¡Uh! Terrible. A todos nos ha sucedido. A todos nos pasó. Y yo quiero hablar de las fotos en los perfiles masculinos de Tinder, chicos. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué miedo! Escúchame una cosita. Sentime algo. Una foto te representa, querido energúmeno que estás en Tinder. Mi amor, cosita, explícame por qué me pones una foto de perfil en Zunga en la playa. No es necesario mostrar tanta piel, chicos. Es necesario. No es sexy. Un tipo en Zunga te la chicharra. Así te lo digo. Es un no. Así, izquierda. La otra es la selfie en el baño. O boquita de pato después de los 30. Si es mujer queda mal, pero si es hombre es como una patada en la nuca. Debería estar prohibido por ley, chicos. Yo te digo, el tipo que te quiere levantar en Tinder mostrándote el auto o la moto. Además, como que te lo vende, ¿viste? Te pone la manito así como mostrándotelo. No, terrible. Igual la mina que tiene la foto de perfil de Facebook en bikini en julio. ¡Dale! Es la única que podemos mostrar, básicamente. Claro, yo estoy verde. La pregunta es de qué año. Otra, otra, claro. La pregunta es de qué año. Ya si tenés la foto de la infancia en blanco y negro, sabemos que pasaste los 50. Mostrame las arrugas, que es mejor. El otro tema es que la tecnología viene con cámaras de los celulares cada vez con más definición. Nos complica la vida. Yo no quiero que se me vea tanto. Entonces, el mismo celular que te promete una cámara con súper definición, te mete 4.000 filtros para bajarle la definición. Bueno, explícamelo, es complicado eso. Además, alguna mina le manda tanto filtro que después no la reconoces. Chicos, queridos oyentes, queridas oyentes, la vida no tiene filtro ni Photoshop. Yo después te tengo que ver en la calle y te tengo que reconocer. Decir que coincide, el collón de collón era lo que había visto yo. Porque yo, pero muchas veces yo creo que la gente se esconde detrás de la foto infantil, ¿eh? Claramente. Es la foto infantil, es la foto del perro, la foto con el perro. Es la foto de la artura, de la esencia, todavía estás en línea. Decís, bueno, mirá vos. O la foto súper mega contrapicado, ¿viste? Decís, listo, o sea, todas las fotos te las sacás de arriba. ¿Qué pasa ahí? Vivís en un pozo. Uno tiene que saber que se está exponiendo de alguna manera, ¿no? Yo pensaba en las fotos mías cuando yo era chiquita. La foto del colegio. Yo veo lo mío, hoy pienso en cómo torturar a mis próximos hijos, hijas, sobre todo porque yo soy mujer. Tenía unos monios enormes en la cabeza que mi mamá le encantaba ponerme. Y yo era la distinguida, más allá de que tengo rulos y en las fotos soy reconocible, era la chica del moño. ¿Vos veías un moño? Era la única, era la única con un moño. Tiene un moño acá siempre, y si era, dos, tresitas, moñitos abajo. Como mini era. Siempre con moñito. Entonces era como, bueno, hoy tengo todas las fotos de la primaria igual. Con moño iba creciendo más el pelo, iba como cada vez más abultado. Ahora, si hoy tu mamá te sigue poniendo moño, puede ser otro el mensaje, ¿eh? Sí, sí, sí. Es con moño y todo. Le hicieron otro mensaje. Estaba de oferta la chica, la chiquita, la chiquita yo. ¿Vos salís bien en las fotos, Sebas? ¿Sos fotogénico? No, que voy a hacer fotogénico, odio las fotos, no hay cosa que me reviente más. ¿Vos entendés que te va a robar el alma? Y aparte, no sé si les pasó alguna vez, siempre te cruzás con esa persona que decís, bueno, quiero despegar justo a un artista o con alguien en particular. Te sacás una foto, lleno de gente hasta las pelotas te dice que sí, pum, viene la foto. ¿Cómo saliste? Torcido. ¿Tu boca no te pide que le saques fotos? Uy, Dios. No, la verdad es que... Tema parte. Le sacamos una foto. Yo ya sé, no tengo que sacar una. Son 70. Toma, elegí. ¿Y después elegí? Yo he tenido las peores peleas de pareja sacándome una foto, pero no te das cuenta, pero no ves, pero no me decís. Bueno. Tiene que conocerte, básicamente. Ahora, hay algo que nos pasa, no sé si a ustedes o no, pero salí de vacaciones a algún lado, nunca una foto del grupo familiar, jamás, el grupo entero, nunca, siempre, claro, siempre uno sacando la foto, nunca los cuatro. Para colmo les cuento, a los que no nos ven con cámara que Sebas es muy alto. Claro, se corta la cabeza, seguro, ¿no? O sea, foto grupal sacá la voz, si yo saco una foto grupal, salen todos y cabezas, chicas. O con papada, ¿viste? Porque salí de abajo. Bueno, muy bien, vamos a una pequeña tanda. Sebas, si nos quieren contactar, ¿cómo hacemos? Y nos pueden encontrar en Mujeres Alfa OK en todas nuestras redes, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Mujeres Alfa OK. Y por WhatsApp, envíanos tu mensaje al 011-3812-0460. Muy bien, vamos a la tanda. Exclam Jeans, los clásicos de siempre, pero con el mejor calce. Emilio Lamarca 576, teléfono 4637-9999. ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera Mujer Alfa? En Red Diseño, realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.reddisegno.com.ar No me bajes la luna, mejor lava los platos. Muy bien, les cuento que estamos acá en el estudio con Flor Seglitano. Así es. Después la vamos a presentar bien. Es una chica que viene, es la que nos va a enseñar a salir bien en las fotos. Después les vamos a contar. Y no sé si tenemos ya, tenemos en línea a... ¿A quién? ¿A quién tenemos en línea? A Juan Villagrán. Es fotógrafo de Vogue. De otras muchísimas revistas, etc. Y a ver, ¿está Juan? Hola, Juan. Hola. ¿Estás ahí? Hola. Juan. Juan, no te hagas el timido. Muy bien, les cuento que Juan es un fotógrafo grosso, grosso, grosso. Hola. No me hagas esto otra vez, Juan. Sí, que me lo dejo acá. Estamos acá justo en un shooting que, bueno, nada. ¿De qué podés decir? ¿Eh? ¿Nos podés chusmear de qué es el shooting? No, estos son todas de fotos de un hotel, que hay que hacer todas unas fotos nuevas de todo el hotel. Es un día completo de shooting. Juan, vos que sos tan grosso. Nosotros tenemos el hashtag de hoy, que es mala foto. ¿Qué hace a una buena foto? ¿Qué hace a una buena foto? Bueno, siempre quien... Una buena foto tiene que ver con todo, que primero que te guste, ¿no es cierto? Es como el arte. Cuando algo... No sé, antes sí podías decir, qué mala foto, quizás. Cuando había arroyo. Sí, no, pero por ahí el encuadre, la composición. Pero hoy en día yo te digo, a mí no me gusta decir, qué mala foto. Porque hoy todo el mundo saca fotos con los celulares, con todo. Y todo está bueno. Hoy es todo más contemporáneo. Ya no va mal, quizás lo he estudiado que... Sí, obviamente hay reglas de fotografía, todo lo que vos quieras. Pero si te gusta, si te gusta, ¿quién te va a decir qué mala foto? Si vos querés hacer una foto y querés hacer esa foto, y a vos te gustó, y es lo que vos quisiste hacer, y para vos es una buena foto, para mí está genial. Y yo que te venga a decir, no, o un profesor, es una mala foto. ¿Vos qué es una mala foto? Si vos querías lograr eso. ¿Y qué es lo que vos buscás en tus fotos para decir, bueno, esta sí va, esta es una buena foto? Bueno, siempre que guste, que sea agradable, que te cause algo, una sensación, que te lleve a algo. Después, en lo que es moda, bueno, que por ahí siempre las modelos salgan divinas, que si son fotos de celebrities, que salgan... Cada persona tiene sus secretitos, ¿viste? Que la rodilla, que esto, que lo otro. Ahora decir una cosa, te vuelven muy loco a la hora de sacarle... Sí, obvio, y sé. Y vos lo decís, que para la foto, podría ser mejor. Podría ser mejor, siempre, se dice. O no, Juan. A ver, si hay que a eso, hay que darle un poquito de retoque, o lo que sea, para que, si vamos a hablar de temas famosos, si quieren que estén bien, a mí me gusta hacerlo. Después, el que sacó la foto fuiste vos. Y quizás para todo el mundo la foto está buenísima, pero para esa persona, en exclusiva, que es el que se ve en la revista y dice, quema la foto, porque quizás quería el tobillito más finito. Detalle, ¿viste? Que cualquier mujer puede saber que la cadera... Pará. Entonces, quizás para el mundo le queda buenísima foto, pero para ella, dice, quema la foto. Entonces, todo depende para quién. Juan, quiere decir que hoy no solo tenés que estudiar fotografía, sino que tenés que estudiar diseño, Photoshop, sin falta. Psicología. Psicología, astrología, todo. Y tengo una pregunta, Juan, yo, que mido un metro cincuenta y me encanta comer helado, ¿puedo ser tapa de Vogue? Vos decís... Ni lo dudes, olvidate, obvio. Ay, chicos, ¿quién me para? Olvidate. ¿Cuándo hacemos la foto, Juan? Cuando quieras, hacemos un shooting y salimos en vivo. ¿Cuánto? Ahí, Julio, detrás de los controles, está golpeando el vidrio porque se quiere sumar. Más vale, vos salís alta, hacemos todo. ¿Todo? ¿Qué es lo que te piden en Vogue? Como, me imagino que tiene, o sea, tiene un estilo, es una revista que tiene mucho estilo, mucho glamour. ¿Qué es lo que te piden? Bueno, en sí, lo que siempre piden es como una excelencia, ¿viste? Que bajan una línea de cómo son sus imágenes y todo. Y, bueno, siempre es trabajar bajo esas... Aparte de que todo sea lindo, que sea una iluminación muy buena, que los colores, que, bueno, un montón de cosas que también después está quizás en la productora o productor, que ayuda también a que todo salga bien. Y te hago una pregunta. ¿En tu familia vos sos el que saca la foto? Ay, ¿viste? Navidad te vuelven loco. No, ¿sabes qué no? ¡Qué bueno! No, ni quiero sacar. Es buenísimo. ¿Y vos salís en la foto? Y trato de salir, en una trato de salir, ya está. Porque viste que te dicen, ay, ¿vos qué sabés? ¿No me sacás una foto? No, vas en la calle y te dicen, ¿vos me podés sacar una foto? Sí, 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 obvio. Igual vieron la foto. Y le digo, fijate si te gusta. Claro. No con una maldad y te sacás así una foto a vos mismo, ¿no? Y se la haces en el celular. Ah, ¿viste? Y la habré hecho también. Está bien. Y te vas a hacer filmía, le digo. Igual vieron que está fuerte, Juan. Porque nosotros vimos la foto de Juan. Salió en la plaquita. Se te historiamos, básicamente. Sí. Pues, sin necesidad de ser por un Photoshop. Milton, decí la verdad. Sí, bueno. Uno se pone su cosita. Buenísimo, Juan. Un genio. Espero que te podamos tener en el piso un día de estos. Encantadísimo. Me encantaría. Vale. Te dejamos seguir trabajando. Yo encantado. Así que, bueno. Por suerte, pude salir y hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Contanos qué es lo que estás haciendo ahora. Ahora son todas una serie de fotos que se van a usar también para el catálogo. Y todo para lo que es redes sociales de una cadena de hotel que está aquí. Y que tiene, bueno, sus páginas en el MUN. Entonces, desde algunas fotos van a salir algunas también para redes sociales. Y, bueno, después para diferentes publicaciones. Es como armar todo un archivo de imágenes que se van a hacer hoy. Pero además hacen muchas fotos de celebrities, así de grandes eventos. Otro que es celebrities, moda, eventos. Y esto es más tipo otra cosa que es más tipo como de llamarlo de arquitectura, de hotel, de lugares lindos de diferentes partes. Pero, bueno. Ahora también mucho tirado para todo lo que es redes sociales. ¿Dónde puede...? Sí. Sí, decime, perdóname. No, que ya hoy en día es también. Ya es tanto editoriado y una parte para redes sociales. Genial. ¿Dónde pueden encontrar la gente? ¿Dónde puede encontrar tu trabajo? Chusmearte. ¿Viste? En las revistas, en lo que se ve en las revistas. ¿Qué más? También en mi Facebook. Pero no subo. O sea, que no subo yo tanto, tanto de mis trabajos. Tengo que hacerlo. Pero, bueno. Tengo también un blog que se llama La Moda. Está en el cielo. Ahí está. Digamos que ahí también se pueden acercar y contactar con vos en caso de que si necesitan algún milagro. Exactamente. En esta vida real. Por supuesto. Por supuesto. Muy bien, Juan. Muchísimas gracias. Ya vamos a arreglar para que vengas al piso y te estruzamos. Que nos hagas estrellas por un día. Dale. Qué grande. Un beso de lona a todos. Un beso. Saludos, Juan. Muy bien. Y ahora tenemos... Mujeres Alfa Shows. Despedidas de soltera. Cumpleaños. Cenas. Show. Casamientos. Y eventos empresariales. Contrataciones por WhatsApp al 011-3812-0460. La Mujer Alfa de la Semana. Muy bien. Y ahora, como la Mujer Alfa de la Semana, tenemos a una maquilladora muy conocida. ¿Quién es, Seba? Mira, ella es una maquilladora profesional con todas las letras. Creadora de FC Studio. Es maquilladora profesional en Blur Espacio y hace estilismo en Buca. Es la estilista de los famosos. Algunos de los programas que dejan el estilo en sus manos son Luis Rubio en TVS, el programa Ponerle la firma con Polino por América y además hizo innumerables producciones de fotos. Y como si todo esto fuera poco, es la orgullosa mamá de Máximo y Leonidas. Ella es Flor Canals. ¡Increíble! ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. ¡Hola! Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Me hacen bien? Todo bien. ¿Usted? ¿Usted? ¿Y vos? Bien, bien. Ahora trabajando, pero bien, muy bien. Acá hablando con ustedes. Flor, perdóname, quiero romper el hielo. Recién acabábamos de hablar con un señor que se dedicaba a hacer milagros. Me imagino que vos debés contribuir en esos milagros, ¿no? Uf, un montón. ¿Sí? ¿También es muy difícil? ¿Te piden cosas imposibles? Sí, me piden cosas imposibles. Sí, me piden cosas imposibles. Sucede, a ver, imposibles no. En el maquillaje todo se adapta al rostro de cada persona, ¿no? Pero, por ejemplo, te traen a J-Lo, a Jennifer López en una foto y te dicen, mira, quiero este mismo maquillaje. Ah, sí, es ciencia ficción, digamos. Claro. Ciencia ficción. Claro, es una locura. Me ha pasado muchas veces que te dicen, yo tengo unos rasgos bárbaros. Sí. Tengo los ojos claros, el pelo rubio. Vos decís, bueno, es una religiosa. Trae la masa del portafirro que enderezamos un poquito. Claro, no, lo que vos tenés es un buen terapeuta, que te mantiene la autoestima alta, mi amor, pero el resto no ayuda. No, claro. Entonces yo le digo, mandame una foto tuya. Por ejemplo, me ha sucedido una vez que me dijo, estoy muy preocupada de cómo me vas a llegar a maquillar porque no nos conocemos. Y a mí me gusta mucho maquillarme así, o sea, me empezó a explicar. Digo, bueno, dice, pues yo tengo unos ojos que se destacan mucho, un rostro, tengo una piel bárbara que me la cuido. Y le digo, bueno, mandame una foto tuya. Así más o menos voy viendo por WhatsApp, cómo es tu rostro y ya te conozco de alguna forma, porque a veces sucede que te llaman y vos vas a maquillar personas que no sabés. Claro, no sabés cómo es. No sabés cómo son. Te contactan, tampoco les están preguntando todos, tu nariz cómo es, tus ojos cómo son. Pero te mandan una foto con cara lavada o una foto que tengan ellas y me ha sucedido que me han mandado fotos y, bueno, me he llegado a mis sorpresas. Y contame, ¿tuviste alguna, algo que me puedas decir de backstage? Esas cosas que viste en una producción de fotos que decís, no puede ser que esté viviendo este momento. Sí, me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado, por ejemplo, bueno, yo trabajo mucho con una fotógrafa, trabajo con muchos fotógrafos, pero específicamente con una fotógrafa y hacemos muchos books y muchas cosas y me han pasado situaciones como, por ejemplo, recuerdo que un book masculino y el chico no había comido desde el día anterior para que se le marquen bien las abdominales y se ponía a hacer abdominales cada vez que tenía que hacerse una foto del cuerpo me pidió que le marque mal las abdominales que las tenía remarcadas, ha visto, tenía un cuerpo bien trabajado. Yo si no como durante un día mato gente. Yo a mí dame un asado, yo el cuerpo te lo dejo, pero... Además te salgo con una cara de bruja si no llegué a comer. No, un mal humor, yo también, un mal humor que me muero. Yo le decía, pero no comiste nada, no, me tomé solamente un café esta mañana, pero bueno, avísanos si necesitas algo, viste. Sí, si te vas a desmayar. Claro, no había comido en todo el día. Estuvo todo el día sin comer con tal de tener, por ejemplo, se le hinchaba la panza y que se le iba a marcar pancita en vez de abdominales, por ejemplo. Tengo que la pancita después del asado. Por favor, un hombre que panza no existe. A mí dame una panza cervecera. Bueno, en contra gusto no hay nada escrito. Y Flor, contame, ¿te pasó alguna vez que alguna celebrity, vos que trabajás mucho con famosos, se ponga así que no me quiero sacar una foto o se encapriche, no me gusta lo que hiciste? Sí, sí. No, que no le gustó lo que yo hice, no. Sí me pasó con una persona que íbamos tardando, tardando en maquillarla y esa persona, nada, de golpe le agarró un ataque que no quería salir porque no estaba lista. Yo estaba impecable igual, pero estaba como en detalle de y este pelito, y esta liñita, y este cosito. Y el fotógrafo estaba tirando y tirando fotos a la otra persona que participaba en la foto, que estaba ya poniéndose de mal humor la otra persona porque no podía sacarse la foto del grupo porque ella seguía con la liñita, con el cosito. Así, muy de arriba. Y le gritó muy fuerte al productor. Me acuerdo que vino el productor y dijo, bueno, dale, dale, porque se nos hace tarde y tenés que venir a sacarte la foto, estás impecable. Es más, yo le decía, estás impecable, estás divina. Y, no, no sé, le pegó un grito terrible y es como una cosa que quedamos todos duros mirándola. Tenemos una llamada. ¿Quién es? ¿Hola? Hola, sí. Quería hablar con Flor, pues... ¿Quién habla? Habla Teresita. Yo estuve hace unos días, o sea, saliendo para preguntar cosas porque me reinteresan estos temas. Quería hablar con Flor. ¿Se puede hablar, Flor? Flor, te cuento que es una oyente que tenemos muy especial. Y quiere hacerte una consulta. A ver, Teresita. Sí, Flor, ¿me escuchás? Perfecto. Qué bueno. Yo te escucho un poco lejos, pero no pasa nada. Una cosita. Es así, ¿cómo yo puedo hacer? Tengo un par de fotos ahora con la familia. Y el tema es así, la madrina de mi nena tiene un bronceo espectacular. Yo estoy un toque blanca porque, nada, yo me fui al otro continente. En verano, pero obviamente no tomé sol, claramente. Y yo quería saber si hay algún tipo de maquillaje en el cual yo pueda parecer más o menos bronceada para que no me compita la foto, ¿viste? Básicamente. ¿Te gustaría parecer más bronceada? Sí, algo. ¿Hay alguna base? ¿Algo que yo pueda salir bien de la foto? Sí. A ver, en realidad, cuando las personas quieren salir más bronceadas, yo siempre les recomiendo más que vayan al sistema, en vez de maquillaje, del sistema de... que es un sopleteo que te hacen así con... que te dejan un poco bronceada. O sea, que me sopletean todas. Y, pero, porque ¿sabés qué pasa? Que si no te tenés que bronce... Depende qué te vas a poner, ponele. Si te vas a poner una polera, te podés broncear el rostro con maquillaje. Pero si tú vas a poner una bikini, vas a quedar con el cuerpo de un color del rostro. No, el problema es que es un poco escotado el vestido que me voy a poner. Ella viene remerita, tranqui, pero yo elegí algo escotado para que... Lo que podés hacer es realzar un poco el rostro, el tono, lo levantás un poquito con un poco de tonalizador, o unos bronzers que hoy en día se usan mucho, que los colocás en algunos sectores. Y con el tostado, maquillaje, el vestido rojo. ¿Qué tipo de maquillaje de día puedo usar? ¿De día qué tipo de maquillaje podrías usar? Sí. Y depende, si es para todos los días y tenés las ganas de usar algo olivianito, te podés poner una BB Cream, que hoy en día todas las marcas lo tienen y tenés de todos los precios en el mercado. Por ejemplo, con un poco de corrector de ojeras para iluminar algunos sectores y corregir las ojeras para que te salgan un poco más iluminadas. Y te pones la BB Cream y estás divina, estás humectada, protegida del sol y con color. Ok, perfecto. Yo no lo llegué a notar. Los chicos de la radio después me lo pueden pasar porque... Sí, Tere, quédate tranquilo. Despreocupate. Dale, gracias. Ah, qué pena que no lo pudiste anotar. No llegué a anotar el nombre de la BB Cream. Tere, esperemos esta vez que por favor nos escribas al hashtag. Sí, sí. Hashtag. ¿Te acordaste de anotarlo, no? Corto y mando el hashtag solo o como... Más la foto tenés que mandar y arrobar. Mujeres alfa, ok. Y participá por los regalitos que tenemos hoy que son collares de chiqui chiquita y tenemos productos de... Exclam Jeans. Dale. Chicos, disculpen. Yo te dejo, anoto las cosas. Llamo a la radio para preguntarle. Me fijo lo del hashtag. Dale. Dale, Tere, Tere. Tere, gracias. Un besito grande. Un beso, un beso fuerte. Beso. Flor, muchas gracias. Flor, contanos qué estás haciendo. Actualmente estoy con Marcelo Polino en ponerle la firma, que de ahí hace bastantes años ya que estoy como maquilladora y tengo un equipo de maquilladores también que están trabajando conmigo. También estoy con Luis Rubio. Actualmente estamos haciendo un programa, estamos recién arrancando las grabaciones para un programa que va a salir a mitad de año, que es de comedia y stand-up con futbolistas y Luis Rubio. Está muy bueno, va a ser muy bueno el programa. Me vas a llamar para hacer stand-up, me imagino. Sí, cuando haya mujeres, todavía no hay mujeres. Ah, escúchame una cosita, Luis Rubio, si no hay mujeres ahí, ya te vamos a hacer un peiquete. Y después con él estuve trabajando para TV Or Not TV, que fue un programa de TBS que se está viendo este año, el año pasado, que son muchos personajes, yo ahí lo que hago es caracterizarlo y tienen personajes con continuidades. Buenísimo. Eso por un lado, después por otro lado sigo trabajando con books, con proyectos de books, con fotografías de algunas campañas, dando clases en mi espacio. Genial. ¿Y cómo te encuentran en las redes sociales si te quieren buscar? En las redes sociales se encuentran, por Facebook, Flor Canal, Estudio Makeup Studio, UFC Makeup Studio, y por Instagram, Canal Flor, Canal Flor como canal con ese atrás, Canal Flor, arroba, arroba, Canal Flor. Buenísimo. Y después, bueno, por mail, si quieren mandarme algún mail, canal, flor, arroba, gmail, punto com, y ahí te puedo contestar cualquier duda que tenga. Oh, y ahora Teresita te va a preguntar todo, olvídate. Ay, sí, decirte a Teresita que doy clases de automaquillaje. Ay, ahora le decimos va a estar como loca. Revisada. Muchísimas. Gracias por la llamada, chicos. Me encantó haber hablado acá con ustedes. Muchísimas gracias por estar. Y ahora te invitamos a compartir un tema musical que vamos a escuchar ahora, que es Poker Face, de Lady Gaga. Ah, me encanta. Besos. Besos. Solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión. Por eso, en Frente a mi Placar, te ayudamos a potenciar tu imagen personal. Definimos tu estilo, realizamos el Style Leads y también producciones fotográficas para tu marca. Info arroba, frenteamiplacar, punto com, punto ar. Ya la habíamos adelantado a ella, es Flor, ya saben que está aquí, pero es la chica que hace mil cosas. ¿Quién es? ¿Quién es a mí? Contanos algo. Es nuestra columnista de hoy. Es una fusión de disciplina, ¿sabés? Porque, que se traduce en ideas y sueños. Comenzó con su título de arquitectura. De arquitecta, va, con el título de arquitecta, claramente. Pero su pasión emprendedora llevó a crear Spa Móvil, que es un spa donde podés llevarte a tu casa, en un evento o en una oficina. Y Girls Up, un show para chicas donde te enseñan a ser una chica sexy, que eso nos viene genial. Que eso es lo que nos va a decir hoy. Así es. En realidad intentamos. No que sean sexys, sino que saquen un poco de su glamour de adentro natural. No es que tenés que ser sexy y imponerlo, porque también es como una responsabilidad demasiado grande. Claro. ¿Sí? Sino que cada uno es como que tiene algo para destacar. Descubrir su sexy interior. Exacto. ¿Qué te interesa? De hecho, hay como sexys diferentes. Ah, mira. Dice que está la sexy vedetonga, que va tipo así mostrándose toda. La inocentona. O sea, hay como diferentes estilos dentro de lo sexy. La idea es como que cada una pueda desarrollar eso. Nosotros lo que tratamos a veces es darles algunas herramientas para que puedan descubrir por qué lado va. Pero es una tarea muy personal. Hay un perfil que una vez me dijeron, me dice, vos tenés perfil Trolita Sweetie, me dijeron. No, que me gusta, ¿eh? Me gusta así como para alivianar. Me he visto de nena, pero qué teta. Sí, está bueno. Te agarro y te mato, pero dulcemente. Una cosa así. Sin que nadie se dé cuenta. Claro. Está buena esa descripción, me gustó. Vamos a incorporarla como una alegoría. Está muy bien. Así que, bueno, eso es un poco... Yo tuve el placer de disfrutar el spa móvil de Flor. No, no saben lo que es. Yo te iba a decir, ¿cómo fue que arrancaste o se te ocurrió el spa móvil? Vino desde el lado de arquitectura y te quedaste con un proyecto ahí y dijiste, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? En realidad, las dos cosas que hoy hago se derivaron un poco de haber estudiado arquitectura. Por un lado, porque yo me la pasé en un ámbito lleno de hombres, en el cual tenías que remar en dulce de leche para como destacarte, por decirlo de alguna manera. Y todo lo femenino estaba tapado. O sea, no era posibilidad alguna de como desarrollarlo. Estas veces todas las casas rosas. Claro, no, no. El resto no hay problema. Tal cual. No era como ser femenina haciendo lo más ridículo posible. O sea, desde lo obvio de lo femenino, sino decir, a ver, yo puedo ser arquitecta, ser sexy, ser, o sea, un montón de cosas. Y bueno, y como que me llamó un poco el hecho de transmitir esta situación a los demás. Muchas veces cuando vamos a hacer animaciones con chicas, no, bueno, pero yo no porque soy médica, porque, bueno, yo soy arquitecta. A veces les digo y se quedan como diciendo, ¿y qué estás haciendo enseñándome a caminar con zapatos? Justamente, para que te des cuenta que yo, sea madre, sea lo que sea, se puede hacer igual. Ese es el lema. Y lo del spa surgió un poco porque en realidad a mí me gusta mucho hacer eventos y mi familia se dedica a la estética. Entonces también estudié cosas con estética y me gustaba. Y otra vez, en el mundo de la mujer, encontrar un espacio para que ellas se mimen un poco, no es muy común. Así que por ahí fue que surgió. Nosotros armamos un spa de Mujeres Alfa, un evento para invitadas muy puntuales. Y la verdad la pasaron genial porque además las chicas que trabajan con vos son divinas. Se fueron con las uñas, se hicieron masajes, súper relajadas. Era la felicidad en la cara de esas mujeres porque viste que vivís corriendo. Entonces un día que te tomas unas horas para vos con tus amigas y salís así de relajada es un placer. Sí, la verdad que a mí me da placer ver cómo quedan después. Es una cara de antes y una cara de después. Claro, exactamente. Sí, de hecho, como somos las mujeres que venimos un poco intensas a veces, llegar y tipo... ¡No, no! ¡Ese corrió más tarde! Y es tipo, bueno, esperemos un poco porque esto es un momento para que te relajes. Y ya empezamos así y empezamos mal. Entonces como que es cambiar un poco también esa energía con la vorágine con la que venimos todos los días. Que no es nada fácil. Y así como la Verna Flor, que es emprendedora, que te sabe caminar en tacos, que hace el spa móvil, todo. Contame qué ganaste, qué premio ganaste en pole dance porque la tenés que ver. Es la fotito que si ven en nuestras redes sociales nosotros usamos para la placa. Una diosa despampanante con todas las plumas. No, no, chicos, entren en Facebook, Mujeres Alfa, ¿ok? Y miren esa foto. Bueno, eso es porque es una buena foto y ustedes quedaron engañados. Pero en realidad no están así. Bueno, viste que conocemos dos personas milagrosas las cuales salieron hace un ratito al aire. ¡Olé, oí, 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 oí. Bueno, ahí hay mucho maquillaje, mucho entrenamiento para que la foto quede bien. No, en serio, hablando en serio, nada, gané un premio que humildemente lo digo porque en realidad hay muchos campeonatos de pole. Pero bueno, este es un campeonato particularmente en el cual se potencia el lado femenino y la utilización de tacos en el baile, que se llama Exotic Convention, que se hace todos los años en noviembre. Y me gustaba participar en ese justamente por el hecho de potenciar este lado. Sí, tanto lo deportivo, a mí me aburre un poco. Pero bueno, sí, participé y gané una categoría que es la categoría, digamos, más amateur. Pero bueno, felizmente, digamos, me fui con mi premio que no lo esperaba. Pero chocha, me fui tipo, ah, no lo puedo creer. Te vas con el trofeo, lo pones en el spa móvil y ahí, chicas, vengan a practicar, ¿no? Donde tenemos todos los zapatos, todos los vestuarios, para lo que hacemos. Tengo un maniquí que hace poco lo puse con la medalla, porque la verdad que para mí es un esfuerzo bastante grande, porque no es que me dedico un montón a entrenar. El año pasado me dediqué y bueno, y surgió eso. Ahora que me parece, disculpame, estamos con una llamadita. ¿Otra llamada? Hola. Me muero. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Hola, Tere, yo hace un ratito me estoy comunicando. Tere, te vamos a cobrar el minuto, 0600. No. Mujeres alfa. Pero, ¿estoy llamando yo? ¿Por qué me vas a...? O sea, en realidad la llamada la estoy haciendo. Terecita, sí, sí, contanos, ¿qué pasó? Me quedé charlando con los chicos, estaba escuchando. Flor, no noté el maquillaje, pero estábamos hablando con Martín. No, yo no soy, ¿eh? Es otra Flor. Sí, pero invitan gente con el mismo nombre por algo. O sea, está bien igual, porque yo lo recuerdo, me puedo quedar ahí con Flor. Es que nosotros hacemos programas temáticos, hoy es el Día de las Flores. Ah, pero eso sería para el 21 de septiembre, y era genial. Sí, ah, pero qué ideón, ¿eh? Anótamelo, Nico, pero gana, productora. Anótame que el 21 de septiembre invitamos a toda la Flor de nuevo. Vuelvo. Está, qué recreativa, no lo quería decir porque están en la radio, pero bueno, ni por no. Flor, te hago una pregunta. Decime. Yo estoy con una foto familiar, estoy viendo vuelta, con una foto familiar que tengo que hacer. Estoy utilizando un, ¿cómo es? ¿El pastelito selfie? ¿Ese? A la miércoles, sí. El pastelito selfie, básicamente. Sí. Yo le quería poner un nombre lindo, pero es de pastelito selfie. El tema es este. Yo lo estuve probando. Sí. Y quiero salir, estoy con unos kilitos de más, quiero salir un poquito más flaca. Vi que todas cruzan las piernas las modelos. Yo salgo como si me estuviese haciendo pis. Yo lo quiero hacer. Muy bueno. Que por favor, o sea, que quede linda la foto, uso tacos. Te escuché que estabas hablando de los tacos. Bien. Uso, pero nada, no sé cómo hacer que no parezca que estoy haciendo pis, que estoy constipada, Mirá, en realidad, si lo que vos, de todo depende de la proporción de tu cuerpo, pero en realidad si estás buscando hacer esa cosa media como sexy, delicada, que se hace para cruzar las piernas, en realidad la cuestión es juntar las rodillas, no cruzar las piernas. Cuando cruza, claro, como cruzar, como juntar una rodilla con la otra, ¿sí? Esa es la idea, porque si las cruzás del todo, sí parece que te estás aguantando algo. ¿Qué es la boquita de pato? Yo no soy muy, no apoyo eso, no. Para mí la foto tiene que ser como muy natural, ya cuando hay piquito hay algo que no va, porque vos no vas por la calle picoteando, no sé. O vos si querés. No, no, yo no, es época de que va. Ah, no, no, yo te picoteo en cualquier lado. Igual depende de la foto, si es una foto que tiende a ser como graciosa, va. Pero digo, ahí viene el súper y besito, ¿no? Claro, no sé, qué sé yo. Tere, hace una cosa, una vez que te saques la foto, mandá la que la subimos al Facebook nuestro. Claro. En la Mujeres Alpha, ¿qué te parece? La podemos evaluar. Sabés que recién intenté sacarme la foto, pero yo estoy hablando por teléfono. Tengo un problema con que este celular no puede sacar la foto mientras hablo. Recién lo estaba hablando, pero tenés que escuchar un toque. Escuché lo de la rodilla, voy, sí, como para no perderme nada. O sea, pero entonces vos decís, yo tengo a mi madrina, mi nene, mi madrina o la de la foto, y la del nene, o sea, vos decís que cruce las pernas, que junte las rodillas sin boca de pato. Sí, y respira mientras tanto, por favor, también. ¿Te parece? Todo eso junto, sí. Bueno. No te olvides. No, no te olvides. Bueno, me voy a hacer un sopleteo que me dijeron. Te lo probo de las rodillas y después te cuento, Flor. Dale, buenísimo. Subí la foto, ¿eh? La subo, no más la foto, porque esa es genial. Dale, entonces la voy a hacer un sopleteo. Claro, es buena foto. Gracias, Flor. Gracias, chicos. Gracias, Flor. A mí me pasa también que cruzo las piernas, y viste, yo, ¿cómo te explico? Tengo una retaguardia importante, entonces parezco como un canapé con un palito de escarbadientes, ¿eh? Como que la salchicha con el escarbadiente, así quedó. A mí me pasa igual, yo soy muy caderona y encima tengo poca lola, entonces es como si me pongo muy de frente, hay cosas, o sea, eso depende un poco del cuerpo. Si te pones muy de frente, o sea, pareces un tanque, no sé, una escenografía, como muy ancho. Yo pregunto, insisto, ¿es realmente tan importante? Porque yo lo que estoy escuchando, digo, para usted es fundamental salir de la foto bien. Claro, olvídate. Pero vos pensá que la van a ver todas mis compañeras de secundaria. No, pero yo tengo un ex novio que me está toqueando, yo quiero que ese tipo sufra. Claro, jodete. Yo cada vez que me saco una foto digo, tomá, guacho, pasala mal, te vas a arrepentir toda la vida. Aunque después estés en tu casa llorando como una guacha, pero en ese momento es tipo soy una diosa y te dejé. Y te dejé. Y la foto hoy en día dejás el alma, ¿viste? O sea, dejan la postura, la luz, no importa cómo esté haciendo la parabólica, pero la foto tiene que salir espectacular. Bueno, un poco... Dejan todo para la foto. Todo, todo. Un poco recordé que escuchaba a Flor que hablaba del maquillaje y yo trabajo con fotógrafas también que lo que hacemos yo hago como de asistente para justamente cuando vos estás pensando que la foto te está quedando buenísima, es tipo, no, doblar la costilla, saca la mano, cambia la cara, todo en un segundo. Sí, sí, obvio, es una cosa milimétrica. ¿Cómo hay que pararse? Como el hombre de acción, como es eso que teníamos nosotros. Foto de frente, vamos a, te hago una pregunta, foto de frente, ¿viste la que salís del departamento con el espejo? Es la típica antes de salir. Ah, difícil. Bueno, yo me la tengo que sacar de medio cuerpo, volvemos por lo de caderona. O sea, si me la saco contra el vidrio y no, porque me sale una cadera así y no hay proporción. O si no, me la tengo que sacar de costado. O sea, siempre tiene que haber como un juego de curvas. O sea, yo mido 1,70. Sí, estamos igual que yo, más o menos. Entonces, claro, con zapatos, ¿viste que estás buscando el ángulo? Porque si yo, yo, ahora estoy un poquito mejor, pero de costado, ¿viste que es como o sos un palito si estás vestido de negro, no se te ve mucho, se te ve el traste o es algo pronunciado. Siempre hay que buscar un elemento, o la mano en la cintura para que haga un poco de la cosa, claro. Un vaso de sorpresa. O hay que sacar pecho, o hay que sacar el culo un poco, no es claro. O sea, hay gente que sale bien, o sea, no sé, hasta yendo al baño, chicos, es así, no sé, tienen suerte. Pero generalmente no todos salimos bien en cualquier foto, así que tenemos que hacer como un esfuercito para que salga más o menos un poco decente, que la subas y la gente le dé like. Porque encima es esa cosa que tenemos hoy en día, que es como que necesitamos. Sí, le están buscando la aprobación del otro. Obvio, ¿para qué me he visto? Todo entra por los ojos. Todo eso, todo entra por los ojos. ¿Le das like a un bife o no? A bife que chorrea grasa. Sí, sí, sí. Bueno, claro. ¿Y otros que le dan like? Yo amo la foto, entre comillas, natural, esas que se están riendo y salen geniales. Claro, yo no. Yo tengo riéndome y la deformo, tipo. No, 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 no tiene glamour eso, para mí lo inventa, no puede ser. Hay gente que su sonrisa es divina. Yo sonrío y se me suben los cómulos, me hacen chiquitos los ojos, parezco una hija, tengo los dientes deformes, o sea, no da. Entonces una sonrisa leve, nada más. Claro. Una vez fui a sacarme la foto para el registro y era, no sé, como si me dijeras 30 de diciembre. Y la mujer me sacaba la foto, estaba con mucha onda. Yo no sé si no estaba copeteada, debía haber sido, claro. ¿A 30 de diciembre? Era una fecha así. Entonces me dice, sonreí, que termina el año. Y yo, claro, sonrío, no tengo ojos, chicos. Son dos rayas, soy china, pasea, claro, al otro continente. Entonces resulta que sonreía y me decía, no, pero abrí los ojos. Entonces abría los ojos y me decía, pero sonreí. En un momento le dije, mira, elegí una de las dos. Ahí nomás, ahí lo tenías que llamar a Fer. A Juan. A Juan, digo. Me cortaba los ojos de otra foto y me los conté yo. Claro, de la otra foto son. Olvídate. Otra que me pasó en una producción de fotos, me dijeron, sacá clavícula. Sí, olvidate. Sacá clavícula. Clavícula. Estas que son como... Porque no es sacar el pecho y no es llevar la cabeza adelante. No, no, clavícula. Es estirar el cuchillo. Ay, Juli, la tiene reclada, nuestra operadora está probando ahí. Juli, detrás del vidrio sí, parece que una gallina que le van a sacar el cuello, pobrecita. Claro, tira así. Juli, tranquila, tranquila, te necesitamos hasta el fin del programa. Hay fotos caseros que se arreglen. Hay fotos cómodas, simpáticas. Hay fotos cómodas. Yo veo que siempre para estar tenés que estar un algo. ¿Viste? Foto, foto. Y no respirás. Yo venía pensando cuando venía para acá que también si uno está incómodo con la ropa que tiene puesto, no le encontrás la pose ni por casualidad. O sea, por más que te pongan arriba o abajo, no. En esos casos, la deprimente para mí. Que es tipo, yo sentada, chicos, sí. Te vas acurrucando y te sale la cara nada más o menos. Ahora, yo digo, ¿no sería más fácil? Dejá que yo saco la foto. Ya está. Pero si no querés salir. Si querés salir, bien, bien. No te sé siquiera. No vas a salir bien. Tres personas trajimos. Tres personas para salir bien en la foto. Nico, trae un parrillero para la próxima, Nico. Así no se puede. La típica foto de hombre, ¿cuál es? Es escuadrón de fútbol. Paso, paso. Sí, mi risa. Eh, explícame por qué todos los hombres sacás una foto y levantan el pulgar. No sé. Eh, porque está todo bien. Porque no saben qué hacer con el cuerpo. Y Juli también. Porque Juli es como nosotras, viste, que sos como medio carlitos. Que tenés un alma de pibe en el fondo. Que te ponés vestido, pero te sale como... Nico, pero el hombre necesita un asesoramiento. No lo digo bien. ¿Por qué? Necesita un asesoramiento si está en una etapa de búsqueda. No necesitamos nada. Sí, un asesoramiento. Volvamos a la primer parte de la foto que te vende en Tinder. Sí, está ciega, todo lo que quieras. ¿Qué es esas cosas? No, me gustan las fotos con el delfín. ¿Con el delfín? Dándole un beso, un piquito. No es sexy la de la foto en la playa, con Zumba. Pero empecemos. Esos no son hombres. Volvamos al principio. Sí, son hombres que quieren levantar y te piensan que con eso van. Pero, Flaco, si no te levantaste a la mañana. Aprenda a vivir con eso. Levantate a la noche. Pero por lo menos con dignidad, ¿sabes? Una cosa es no levantar en Zumba, que es triste. Y otra cosa es no levantar vestido, como una persona normal. Claro, ¿para qué exponerse? Para mí ahí es donde te llamás a Flor y le decís, che, mirá, ¿qué foto? Porque alguien tiene que decirle, che, esta foto. Está bien, pero... Claro. Esta foto no va. Pero, ¿qué me vas a decir? ¿Que después cambian algo cuando llegás o la foto no foto? Y todo entra por los ojos. Claro. ¿Vos haces Zin? No. En Zin, ¿verdad o la foto? Es así de cruel eso. Es como la foto de perfil con el Android. No te conozco, no sé quién sos, el dibujito. No sé quién sos. Ah, no, malísimo eso. Entonces, no, es una foto. Ok. O el paisaje, el paisaje me indigna. Totalmente. Dale, ya sé que fuiste ahí, pero ¿quién sos vos? ¿Qué? Exacto. ¿Qué? 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 Entonces, ¿cuáles serían los tips básicos para salir de una foto? Primero, evaluar cuál es el cuerpo de cada uno, cada una, ¿sí? Sobre todo las mujeres. Acá vemos que los hombres no se preocupan tanto. ¿Cuál es el cuerpo? O sea, ¿qué es lo que habría que destacar? ¿Sí? Si tiene mucha cadera, poca cadera. Si tiene mucha Lola. Si tiene mucha cola. No sé, probar. Y de hecho, lo que hay que hacer es formar esos ángulos, ¿sí? Con el cuerpo. Como siempre, obviamente, sacando la foto de arriba, parece como más, o sea, hace como un efecto de perspectiva y capa sirve. De abajo también, depende, ¿no? Si sos medio, si tenés papada y... Olvídate, ya no. Depende qué tipo de cuerpo tengas. A mí me sirve porque tengo las patas muy largas. Entonces, pura pata y el cuerpo lo topo con las patas y parece, oh, mirá que kilométrica de patas flanca. Ni en pedo si me vienes a hacer el culo de una cosa así grande en la que vea. Araña pollita. Claro, entonces, como que hay que dibujarla por ahí. Y, sinceramente, es cuestión de probar. Hay que, en vez de ponerse, probar, 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 hasta encontrar y decir, esta la pose. Y después se replica siempre, ¿viste? No le den otra. Al final, Nico, vos te das cuenta, ¿no? Cómo nos engatuzan. Siempre es lo mismo. Buscan los artilugios necesarios para convencernos. Claro, claro. Obviamente. Yo estoy totalmente en desacuerdos, viejo. Y vuelven a caer una y otra vez y otra vez. Ojo, también lo de mala foto, yo lo veo al revés. Hay gente que la ves en la foto y decís, es una bomba. La ves en persona y decís, ¿qué pasó? Quisiera de puta estuvo sin corazón. No sé, la foto. Como hizo, la admiro. Hay que aplaudirla. Sí, está. Tiene una habilidad para sacársela, pero bueno. Muy bien. Flor, quédate un ratito más que vamos a seguir con el programa. ¿Y cuáles son los datos de contacto? Nos podés encontrar como Mujeres Alfa, ok? En todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube también. Mujeres Alfa, ok? O en WhatsApp, 011-3812-0460. Localizado en el centro de la ciudad, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos de la avenida Corrientes, el Teatro Colón y Puerto Madero, con un fácil acceso a la estación fluvial y los aeropuertos porteños, el Hotel Euro Building Buenos Aires, que ofrece la comodidad de sus 57 amplias y modernas habitaciones y suites para hacer de su visita una experiencia inolvidable. Restaurante y bar, wifi, salones de reunión, gimnasio, sauna, jacuzzi, solarium y una espléndida terraza con magníficas vistas de la famosa avenida 9 de Julio. Conocelo en www.hoteleuro.com, donde podés hacer tus reservas con la mejor tarifa para disfrutar Buenos Aires. Venite a Buenos Aires. Vení a Euro Building Hotel Buenos Aires. Hashtag de la semana. Muy bien, y tenemos como siempre el concurso del hashtag de la semana. Los mejores hashtags, chicos y chicas que nos escuchan se llevan premio. Hoy tenemos un collar de chiqui chiquita. Wow, ahí sí, nos está viendo en cámara. Tenemos a nuestra secre de Karina que lo está mostrando. No te lo robes, Karina. Karina, Karita, Karina, Karina, ¿cómo es? Karina. Karina, Karina. Muy bien, ¿cuáles son los hashtags? A ver. Mirá, algunos de esas cajas que nos han llegado que han estado escribiendo. Buko, AKD, mala foto es cuando vas a sacar una foto grupal y metés un dedo en frente tapándole la cabeza al bulo. ¡Opa! ¿A qué no le pasó? A todos. Mala foto es sacarte disimulada y rápidamente una foto en el espejo del edificio sale con un flash que ilumina a todos. Mirá, suita Ambrosia nos hizo otra cosa. Querido cuerpo, hoy no almorzarás. Porfa, haz uso de las reservas hibernales. No me llevo bien con la cámara. Ay, sí, sí, sí. Hemos estado todas ahí como pasó con el chico de la producción de fotos. Muy bien, y también dice acá, Edesur Argentina, ¿cómo le pegan en este programa Edesur? Cualquier excusa para pegarle a Edesur. Edesur también te mandan a abrigarte mala foto y pone una foto de la publicidad donde está toda abrigada la chica pobre. Bueno, acá Adriana, por ejemplo, nos dice, sacar mi pasaporte biométrico y salir con la cara de convicta. Así no me van a dejar entrar a ningún país. Por Dios, nunca hay que sacar un documento en invierno, gente. Yo lo hice una vez y dije, nunca más verano. Peroso, blanco, ¿sí? Te falta el cartelito. Verde, verde salís. Y por último tenemos a Sin Filtro que dice, cuando salés re mal porque sos un escaracho. Pobre. Ahí no hay fotos que valga, ¿eh? No, no, tenemos, tenemos formas. Bueno, ¿quiénes son los ganadores? Yo te digo, la verdad, a mí comparto y me gusta este, siempre que voy a sacar las fotos, siempre me lavando esa, meto un dedo, tapo media foto. Yo voy por buco, ¿eh? Sí, bueno, muy bien. Sí, voy por buco. Le vamos a avisar. ¿Qué se ganó? Le damos, va a ser para alguna chica, ¿no? Espectacular. Lo vamos a hacer quedar bien. Lo vamos a hacer quedar bien. El collar le damos, porque si no le llegan a botar con la molleta. A mamá siempre le gustan los regalos. ¿A quién le compraste eso? No, te regalé un collar divino. No, para mi mamá. Claro, para mi mamá. Mamá pensé en vos, o así muere la mano. Y yo creo que el pasaporte biométrico va también. Sí, sí, sí. Todos hemos... Pero queremos la foto con Beca. Ay, sí, por favor. Muy bien, perfecto. Y ya se nos va, se nos va el programa. Flor, contanos, ¿dónde te encontramos en redes? Me pueden encontrar por el tema del spa, en Benessere, que se escribe como el argue doble S. Para los tanos, saben lo que significa Benessere. ¿Qué significa? Nosotros no. Bienestar. Ah, muy bien. Spa móvil. Igual si ponen www.spamovil.com.ar, ahí lo van a ver. Y después, si quieren aprender a posar y a andar en zapatos y a moverse sexys, pueden encontrarnos en girlsapp. www.girlsapp.com.ar Y si quisiéramos abordar algún tema con respecto a tu arquitectura y hacer la parrilla móvil, podemos contactar también, ¿no? La parrilla móvil. Ojo, que Flor te saca un proyecto en dos minutos. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. En cualquier momento larga la parrilla móvil. Muy bien, se nos fue el programa. Quiero agradecer como siempre, como siempre, a este hermoso equipo. Tenemos ya a mi urtino con sus personajes cada día más delirantes. A Seba Zapia, que en algún momento lo vamos a sacar bueno, chicos, no se preocupen. Gracias, Flor, por haber compartido, por haber venido en este día despelotado. A Nico Pragana, que me siga haciendo gestos desde atrás. Y a Juli, obvio que hoy poco más no se saca la cabeza probando las fotos. Y hemos aprendido un montón. Ahora nos vamos a sacar una foto y la tenemos que subir. Muchísimo, pero además les presento el hashtag de la semana que viene, que es la peor cita. Uy, hay letra para todos. Es cantidad de gente que vamos a tener. La tenés que mandar a Mujeres Alfa, ¿ok? El Twitter. La peor cita. Y tenemos varios premios, como siempre, pero un premiazo, que es una noche para dos personas en el Hotel Eurobuilding. El Quintimano se llama la cita. Claro, esa tiene que ser como para levantar la cita. Porque aparte, ¿quién no tuvo una peor cita para contar algo acá que nos digamos con esto? O con muchas peores citas. Yo te digo, tenemos... De hecho, hice un libro con las peores citas que tuve. Encontralo en Jenny, la tenió Mujeres Alfa y Hombres 2.0. Juli, levanta la mano porque ya lo leyó. Es su Biblia, su libro de cabecera. Claro, lo tiene la biblioteca, me dice. Ya vamos a hablar de ese libro. Yo no comparto, para mí hay muchos chamullos. Yo quiero saber igual, a mí me interesan muchísimo las peores citas de los hombres. Ojo, hay algunos que seguramente son para... Y les hago un adelanto porque nos está escuchando. Abel Cancela va a ser nuestro móvil hero. Sí, sí, señores. Este programa, como si le faltara algo. Además, le vamos a meter un móvil hero. ¡Móvil! Vamos, Nico, que si seguimos así, pasamos a mayoría. Bien. Bueno, hashtag la peorcita para la semana que viene. Chau. Hasta la semana que viene. Gracias, Flor. A ustedes. Gracias. El programa terminó, pero no te preocupes. Busca Mujeres Alfa OK en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Así no nos extrañas. ¡Gracias!